Y sigue la cumbia Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos, extraviarme del placer Quiero comerme tu boca, mientras despojo tu ropa Y lentamente y sin prisas, poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran, lo suave de tu piel Con caricias atrevidas, hacerte estremecer Y dibujar en mis labios, debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo, hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor, soñando en que no termine Que no camine el reloj, hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor, perdernos luego en la nada Bañados en sudor Hay hombre Cuando mis manos recorran, lo suave de tu piel Con caricias atrevidas, hacerte estremecer Y dibujar en mis labios, debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo, hasta morir de placer Y seguiré descendiendo, hasta morir de placer Y con comenzar, pañados en la noche Al fin helt alittal Al fin voy a decirte Mil cosas de amor, en silencio Tu cuerpo y mi cuerpo de sueños Ansiosos de amor Y será, como tú quieras El amor nuestro será Será, el romance más perfecto Lo será Y será, como tú quieras El amor nuestro será Será, el romance más perfecto Lo será Hace tiempo ya que intento llamar Con quien hablas, a quien llamas Que no consigo comunicar Llamo a la central Siga usted esperando Marco el siete, marco el ocho Y continúas comunicando Comunicando Sigo esperando Vuelvo de nuevo a marcar Comunicando Sigo esperando Sigo esperando Vuelvo de nuevo a marcar Sigo en la cumbia Sigo en la cumbia Me parece Me parece que me engañas Y que el pelo Me estás tomando Pienso que es mejor Lo que estoy preparando Dos palomas Mensajeras Que mis palabras Lleguen volando Comunicando Sigo esperando Vuelvo de nuevo a marcar Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia Esto es Sumba Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti No valgo nada Rompo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Ay hombre Cumbia Cumbia Hoy 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 He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Yo Te amo Sin ti no puedo vivir Y Te extraño Que te tengo que decir Y sigue la cumbia Anaí Anaí Estando sonando el tango Comenzo la cumbia negra Ya me siento calentar Anaí Anaí El tambor me desespera Me tienes loco Anaí El ritmo de tus caderas Ya lo estoy sintiendo en mi Anaí 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 Toma tu vela encendida Apura el paso negrita Ya mi corazón palpita Y esta cumbia repetía Anaí Anaí Festival de cumbia Festival de cumbia Y se Anaí 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 El tambor me desespera Me tienes loco Anaí El ritmo de tus caderas El ritmo de tus caderas Ya lo estoy sintiendo en mi Anaí 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 Toma tu vela encendida Apura el paso negrita Ya mi corazón palpita Y esta cumbia repetía Anaí 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 Las velas ya se apagaron La fiesta va a terminar Y en el oscuro quedamos Para podernos besar Anaí 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 Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo lleve a revisar Quiero reparar mi Cadillac En estas circunstancias el patrón me sugirió Restarme aquel chacarro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban Yo sabía que el perol Esa cafetera era un perol La red era ovalada El arranque era de mano El freno enfrenaba un poco retrasado Y en vano como un loco atacado de Zambito Si señor Ay hombre Monté mi cacharrita a una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado se montó La chica se prendió de mi perol Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más Este cacharrito me gustó El Cadillac ya está listo en el taller Lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar me palpitó Y sigue la camia Y sigue la camia Eso es Tan lejos como se pueda llegar Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Música Siguiendo la luna su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará Música No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma Solo es la forma De tu caminar Música Música Suena como un crimen lo que tu me has hecho Música Música Deberías ir a la prisión Música Suena como un crimen que me hayas mentido Música Y hayas engañado Música A este corazón Música Siguiendo la luna no llegaré lejos Música Tan lejos como se pueda llegar Música Música Son casi las cuatro de la madrugada Música Mi casa brillaba Música Cruzando ese mar Música Vamos mi cariño que todo esta bien Esta noche cambiare Te juro que cambiare Música Vamos mi cariño ya no llores mas Música Porque yo bajaria el sol Porque yo bajaria el sol No me hundiria en el mar Música Esto parece verdad para mi Música Y esto parece verdad para mi Música Música Y sigue la cumbia Música Cuando lava este saliendo Es que el popo se esta moviendo Vamos a cantarle esta rola Al compas de sus pumarolas Hay el popo querra alertarnos no mas O quiere sorprender dormida la mujer Hay el popo querra alertarnos no mas O quiere sorprender dormida la mujer Música Música Ay hombre Música 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 Este popo es una belleza que nos dio la naturaleza La gente lo sigue de cerca celebrándole una gran fiesta Ay el popo querra alertarnos no mas O quiere sorprender dormida la mujer Música Ay el popo querra alertarnos no mas O quiere sorprender dormida la mujer Música 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 Ay el popo querra alertarnos no mas O quiere sorprender dormida la mujer Ay popo no se te olvide que atrás de ti gente vive Música Ay el popo querra alertarnos no mas Ay el popo querra alertarnos no mas O quiere sorprender, dormida la mujer Se avienta sus fumarolas, Simba sus mejores rolas Y esto es sabrosura Simba, musical ¡Ay, hombre! ¡Rico, mami! La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es que la cobra es peligrosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Con sabor, con sabor, con sabor ¡Otra vez! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es que la cobra es peligrosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¡Cumbia! ¡Vamos a Monterrey, Nuevo León ¡Vice! ¡Vamos a Monterrey, Nuevo León! Baila, 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 Cumbia, Nena Baila, Baila, Cumbia, Nena Cumbia de mi tierra Baila, Baila, Cumbia, Nena Báilala con tu pollera, mueve tu pollera negra Que prendas mechón y velas, baila, baila cumbia nena Báilala con tu pollera, mueve tu pollera negra Que prendas mechón y velas Y ahora Sonido Cuando ya empieza a sonar la cumbia Todos los negros quieren bailar Cuando ya empieza a sonar la cumbia Todos los negros quieren bailar Allá a lo lejos se ve mi negra Bailando cumbia con tu pollera Allá a lo lejos se ve mi negra Bailando cumbia con tu pollera ¡Ay hombre! Toda la noche me voy de ronda Con mi negra Julia va a parrandear Toda la noche me voy de ronda Con mi negra Julia va a parrandear Bailando cumbia con tu pollera, baila cumbia y tomamos ron A ritmo alegre de un acordeón Bailando cumbia y tomamos ron A ritmo alegre de un acordeón ¡Lisa! Y sigue a la cumbia Y sigue a la cumbia Bailando cumbia con tu pollera Porque ya no me pude rajar Cuando todos los demás se adelantaron Y sacaron las bonitas a bailar A la feita sentada la dejaron Y a mi la mano me dio sin esperar La feita estaba más que bien Y bailaba repegada al bailador Con decirles que en el baile ya después Le suplicaron y pidieron de pavor Que bailara por lo menos una vez Con cada uno que sentada la dejó Pero les juro que ya no sé por qué Conmigo el baile la feita se pasó Bailando la cumbia Yo caminé con la mirada para abajo A los machos sin quererla ni mirar Hasta que hay lo que le chican a los muchachos Y la feita que de veras bien está Y que mueve la cintura que cuerpazo Que nadie quiso sacar para bailar La feita estaba más que bien Y bailaba repegada al bailador Con decirles que en el baile ya después Le suplicaron y pidieron de pavor Que bailara por lo menos una vez Con cada uno que sentada la dejó Pero les juro que ya no sé por qué Conmigo el baile la feita se pasó Y sigue la cumbia Esto es Simba Dice En mi corazón siento un suspenso Cuando estás cerca de mí Siento que las piernas son de lienzo Como marioneta soy por ti Tus ojos, tu boca, tu pelo Son el tema y la razón Por el cual estoy cautivo Hechizado de amor Eres un bombón, bombón, bombón 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 ¡Ay, hombre! ¡Cumbia, cumbia! Esto Con el sonido ¡Qué sabor! Y esto es Para todos los cumbiaferos y sonideros Cuando la vi me enamore Ese momento ni lo dudé Esa chica contestó mi amor Ahora es dueña de mi corazón Su presencia me hace suspirar Con su belleza tan natural Me parece nena Mi gran amor Princesita de mi adoración Música 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 Sus caricias no puedo estar Y cada día la quiero más Ella es una rosa de mi jardín Su dulce aroma ya percibí Sin sus caricias no puedo estar Y cada día la quiero más Ella es un ángel que llega a mí Y a su lado soy muy feliz De la mezcla DJ ¡Ay! 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 Y como suena ese tambor En una región de mi tierra Nace una hermosa y linda mujer Es ojos negros, cabello largo Yo la conozco y viense el placer Es ojos negros, cabello largo Yo la conozco y viense el placer Es morena y esplendorosa Y de belleza como una diosa Es morena y esplendorosa Y de belleza como una diosa Y su pueblo entero la quiere más Porque su amor es del más allá Y su pueblo entero la quiere más Porque su amor es del más allá En una región oaxaqueña Nace una hermosa y linda mujer En ojos negros, cabello largo Yo la conozco y viense el placer En ojos negros, cabello largo Yo la conozco y viense el placer Es morena y esplendorosa Y de belleza como una rosa Es morena y esplendorosa Y de belleza como una rosa Y su pueblo entero la quiere más Porque su amor es del más allá Y su pueblo entero la quiere más Porque su amor es del más allá Dice ¡Ay, hombre! ¡Hombia! Vilma Isabel Vilma Isabel Vilma Isabel ¡Qué morena tan hermosa! Vilma Isabel Tienes corazón de diosa Vilma Isabel ¡Qué morena tan hermosa! Vilma Isabel Tienes corazón de diosa Vilma Isabel Vilma Isabel Tienes corazón de diosa Vilma Isabel Vilma Isabel Gracias por ver el video.